Después tuvo una jornada triple que sacó las tres victorias y parece que se interesaba. A ver qué dice Martín Palermo, otro fracaso, el de Pachuca. Bueno, buenas noches. Sí, en principio era dentro de las posibilidades, a la última fecha llegábamos con chances, pero bueno, obviamente que el resultado de Monterrey nos quitó todas las posibilidades que podíamos llegar a aspirar a entrar a la liguilla, pero creo que terminamos de una buena forma ante nuestra gente, consiguiendo una victoria que me quedo conforme en lo que fueron estos diez meses. Creo que en la evaluación uno piensa que fue un primer año para mí de experiencia en el fútbol mexicano, donde el primer semestre clasificamos a la liguilla, hacía cuatro campeonatos que el equipo no clasificaba y en esta estuvimos a nada, obviamente por pérdidas de puntos que fue por temas nuestros de no haber sumado esos puntos que nos dieran esa posibilidad. Pero yo creo que la misma campaña la hizo Diego Alonso, porque uno se fija en los anteriores técnicos que estuvieron y en el 2015 su primer campeonato, que salió séptimo con 25 puntos, al igual que nosotros, que terminamos con 28, pero tres eran de Paco, así que no se los contamos los de Paco, sino los 25 que hicimos nosotros y clasificamos a la liguilla igual que él, quizás él llegó a una instancia más que fue semifinal. Y en el segundo campeonato terminó 12, si no me equivoco, con 21 puntos y nosotros hoy estamos terminando con 25 puntos en el noveno puesto, quizás con tres puntos más porque hay un equipo más a diferencia del torneo. Y bueno, su continuidad siguió y fue que en el año 2016 logró el campeonato, así que después son los análisis que tiene que hacer y evaluar el presidente a relación a lo que fue nuestro trabajo, pero yo me voy conforme con eso, viéndome reflejado con otro entrenador que estuvo acá en la institución, que pudo lograr cosas importantes, se le dio continuidad. Hicimos debutar a chicos, creo que fueron 5 o 6 chicos que debutaron en el primer equipo, pero me voy tranquilo, después tendré que esperar el momento que me comuniquen cuál es su intención por parte del club. Mi intención obviamente que es continuar en el fútbol mexicano, si es posible aquí donde estoy, que es el lugar donde me dieron la posibilidad de trabajar, pero más no le puedo decir porque recién acabo de terminar el partido y no tuve ninguna charla o ninguna información acerca de mi futuro. ¡Gracias!